¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? Atención, porque en el día de hoy vamos a intentar exprimir el evento de Halloween, parte 2, al máximo, ¿vale? Para poder, pues, disfrutarlo de la mejor manera posible. Ya sabéis, Keybrons, este jueves 26 de octubre a las 10 de la mañana en tu horario local y hasta el 31 de octubre a las 8 de la noche en tu horario local tenemos este nuevo evento de Halloween o la segunda parte del evento, mejor dicho, ¿vale? En el cual vamos a tener debuts, vamos a tener el debut de Pikachu y Gengar con el disfraz de 2023, debut en Pokémon GO, ¿vale? Si tienes suerte podrás encontrarlos en Shiny incluso, ¿vale? Los dos, ¿vale? Tanto el Gengar como el Pikachu disfrazados. Además, también tenemos el debut Shiny de Zorua y de Zoroark. Tremendo, tremendo, ¿vale? Ahora os hablo de estos Pokémon, ahora os hablaré de todos los Pokémon que salen en el evento y así de cómo podemos, pues, a por qué tenemos que ir, mejor dicho, ¿vale? Ya sabéis que el ticket de octubre hace que cada jueves se desbloquee una nueva investigación temporal. El jueves 26 de octubre se desbloqueará, ¿vale? Y podrás obtener tres vallas piña plateadas, dos super incubadoras, dos caramelos raros y encuentros con Phantom y Misdrabus, ¿vale? Eso es lo que nos dijeron. Ya veremos a ver qué es lo que trae ahí a tope, ¿vale? Ojo, porque tendremos exhibiciones en paradas. Las exhibiciones serán de Driflun y de Phantom en algunas paradas para obtener recompensas, ¿vale? De estos dos. En teoría son los dos que se podrán tener exhibiciones durante estos días. Además, tendremos encuentros en estado salvaje, ¿vale? Todos ellos con posibilidad de Shiny. Todos los que os voy a comentar. Pikachu con el disfraz de Halloween de 2023. No podrá evolucionar, así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? En cuanto al juego en general y al PvP, pues servirán de muy poquito. Básicamente, registro y registro Shiny si tenéis suerte. Poco más, ¿vale? Si os faltan caramelitos para un Raichu, pues, bueno, es la manera de conseguirlos también. Aunque tendrás que evolucionar otro, no estos con el disfraz. Tenemos a Bullpix con el disfraz de Halloween de 2022. Ninetales no sirve para el juego en general, pero para el PvP se posiciona en el puesto 212 de la Liga Super y el 182 de la Liga Ultra. Lo cierto es que su versión oscura es mejor, bastante mejor, ¿vale? Pero los caramelos XL te vendrán bien tanto en Ninetales, en Liga Ultra, como para el Ninetales de Alola, ¿vale? Que, bueno, también es un gran Pokémon, ¿vale? Muy buen Pokémon, así que para el PvP, ya lo sabéis, que Ibrons es la oportunidad para hacer los caramelitos. Tendremos a Mark, creo que es un Pokémon que no sirve para el PvP ni para el juego en general. Y a Midsdrabus que ocurre exactamente lo mismo. Bueno, podríamos conseguir caramelitos, ¿no? Para el Melaletero, el Flutterbain, pero bueno, que es el de Paldea. Pero bueno, yo creo que tendrá los mismos caramelos, veremos. Atención, Sableye, a pesar de tener Mega Evolución, no sirve para el juego en general, pero para el PvP se posiciona en el puesto 14 de la Liga Super, pero purificado, ¿vale? Purificado, así que los que captures en estado salvaje solo te servirán para conseguir caramelos XL. Oye, que no está mal, ¿vale? Porque es un Pokémon que, pues así podrás conseguir caramelitos XL que nos vienen bastante bien. Piplup, con disfraz de Halloween de 2021, no podrá evolucionar. Así que en cuanto al juego en general, y el PvP poquito, poquita cosa, ¿vale? Tenemos también a Driflun, que no sirve para el juego en general, pero en el PvP sí que se le ve a veces, ¿vale? Tiene uso en la Liga Super, 221 mejor, y en la Liga Ultra, el 193. Aunque esté tan atrás, se le suele ver bastante, ¿eh? O sea, no... es un Pokémon que se le suele ver. Tenemos a Llamas, que no sirve para el juego en general, pero para el PvP se utiliza en la Liga Super. Está en el puesto número 78, y en la Liga Ultra, en el puesto 59. No está nada, pero que nada mal. Ahí lo dejamos. Tenemos a Zorua, que su Shiny es nuevo, ¿vale? Pero no sirve ni para el juego en general, ni para el PvP. Pero bueno, como tiene Shiny nuevo, pues ahí está, ¿vale? Nos hará ilusión conseguirlo, si es que lo conseguimos. Fennekin no sirve para el juego en general, ni para el PvP. Phantom, Trevenant no sirve para el juego en general, pero en PvP es una bestia. Ya sabéis, se posiciona en el puesto número 70 de la Liga Super, y en el puesto número 57 de la Liga Ultra, con caramelitos XL. Así que hay que aprovechar para sacarlos. Tenemos a Pugkambu, con el disfraz de Halloween de 2022, que no sirve ni para el juego en general, ni para el PvP. Tenemos también a Noibat, que no sirve ni para el PvP, ni para el juego en general. Y si tienes suerte, a Gengar, con el disfraz de Halloween de 2023. Gengar, realmente, bueno, Mega Gengar, mejor dicho, es el mejor Pokémon de tipo fantasma del juego, por lejos. O sea, es el mejor, pero a lo burro, ¿vale? Del juego en general. Un detalle a tener en cuenta es que la Mega Evolución no tendrá disfraz. O sea, si tú haces la Mega Evolución, pierde el disfraz, pero luego lo recupera al dejar de estar Mega Evolucionado. Así que no os rayéis. En el PvP, Gengar se posiciona en el puesto 197 de la Liga Super, 89 de la Liga Ultra, y 158 de la Liga Master, ¿vale? Teniendo mucho más uso en la Liga Master Premier que en la Liga Master normalita. O sea, lógico. Incursiones. Incursiones de una tendremos a Ghastly, Misdrabus y Phantom. Todos salen en estado salvaje, así que no gastéis pases en ellos, ¿vale? Ni uno. Atención. De tres estrellas, Gengar, con el disfraz de 2023, también sale salvaje, ¿vale? Salvo que lo busques en Shiny, porque lo quieres a toda costa, no te recomiendo gastar pases. Ya te digo. Y en Incursiones de 5, en Incursiones de 5 tendremos a Darkrai, ¿vale? Que en el juego general se posiciona en el cuarto mejor Pokémon de tipo Siriestro, sin contar Megas y Oscuros. Tiene Shiny disponible y recordemos que no se puede intercambiar, por lo que está considerado un Pokémon mítico singular, así que si quieres el Shiny lo tienes que sacar tú. No lo puedes conseguir de intercambio. En el PvP se utiliza poco la Liga Master, donde se posiciona en el puesto número 90. Y de Mega Incursiones tenemos a Mega Vaynet, ¿vale? Solo gasta pases si es que todavía no tienes Mega Energía de este. Si no, pues no hace falta, la verdad, no hace falta. Tenemos también Investigaciones de Campo, que podemos completar para obtener encuentros con Miss Majus, con Llamas de Galar, con Phantom, y si tienes suerte con Gribar. Atentos, que podremos conseguir más Gribar sin tener que hacer incursiones, ¿vale? Gracias a las Investigaciones de Campo, ya que hasta el momento no hemos podido. Investigaciones Temporales. Seguirán disponibles para completarse las dos Investigaciones Temporales, ¿vale? Quedarán encuentros con Gribar y Phantom. Son las anteriores, no es que sean nuevas. Si ya las habéis completado, pues ya está. Nueva Investigación Temporal, ¿vale? Tendremos y podremos tener encuentros con Zorua, con Phantom, con Pokémon con Disfraz y más cositas. Y habrá bonificaciones, ¿vale? Ligero cambio en cuanto a la primera parte del evento es que tendremos caramelos adicionales al realizar tiros buenos, geniales y excelentes. También caramelos XL por realizar tiros buenos, geniales y excelentes. Y los Pokémon con Disfraz tendrán posibilidad de dar un caramelo adicional al ser capturados. ¿Vale? Eso está muy bien. También el 31 de octubre, los Pokémon con Disfraz tendrán la posibilidad de dar un caramelo raro o un caramelo raro XL al ser capturados. Poco se habla de esta bonificación, ¿vale? En particular que para mí parecer está brutal. Pero brutal, os lo digo así de claro. Dan ganas de estar el día 31 de octubre todo el día jugando, ¿vale? Capturando cualquiera de los cinco Pokémon con Disfraz del evento. ¿Por qué? Pues porque caramelos raros así. ¿Y caramelos raros XL así de fácil? No sé. Supongo que saltarán poquitos. Porque si no es una locura. Es para jugar todo el día 31, desde luego. KeyBrons, esto es todo. Espero que os haya ayudado el vídeo, ¿vale? Que reventéis el botón de like, comentad lo que te dé la gana, suscripción y campanita y mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas siniestras y oscuras de Halloween. Claro que sí. ¡Boss! 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 ¡Boss!